El primer día de la semana, muy temprano, fueron a ser cruzados por los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con que la piedra que cerraba el muro había sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a sus lados los hombres con ropas concurrantes, se asustaron mucho y no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Ellos le dijeron, ¿por qué buscan que los muertos al que viven no están resucitados? Palabra del Señor. Resurrección y silencio de expresión. Ahora, que lejamente, que se salga del miedo a la muerte, porque si vivimos en el amor gratuitos, todo es fin. La resurrección de Cristo es el misterio más grande jamás he escuchado en la historia. La resurrección ilumina y nos anima a vivir con esperanza y con gozo la vida. Mediante ella comienza una nueva creación y quiere iluminar todo el orden con la salvación de Dios. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. Damos gracias a Dios por elegirnos al testigo de su resurrección, testigo de su misericordia. Damos gracias a Dios y nos alegramos por el don de la fe, la esperanza, la solidaridad y la alegría. Seamos misericordiosos como el Padre y vivamos en el amor con alegría. Sepamos que la misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdone. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso posmo al Señor y el Cristo. Esperando que le damos su misericordia como el rocío de la mañana para una fecunda historia. Todavía por construir con el compromiso de todos en el próximo futuro vive Cristo. Oremos por los hombres y mujeres que están comprometidos a promover el desarrollo integral del hombre, la calidad de su vida. Dicho eso de misericordioso, ¿por qué encontrarán misericordia? Señor Jesús, que por tu santa muerte y resurrección, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, tú que eres misericordioso como el Padre, rueda por nosotros. Santos, Martes y Marques en Paraguay, Roque González y compañeros que le dieron el canto de la pasión de Cristo, le dieron por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, y te sanas, y te sanas, y te sanas, y te sanas, y te sanas de nombre. Ve a nosotros, reino, para que se ponga en la tierra como el cielo. Padre, Señor, Padre María, perdona nuestras sucesas, como también nosotros perdonamos a nuestro Señor, y no nos dejes de la bendición, y líbranos de la mano. Amén. Dios nos salve María, que en la Edad de Cáceres, el Señor es contigo, bendita tu eres, y 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 bendita tu eres, Santa María, Madre de Dios, juega a nuestros ornos pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Misericordioso, purificanos por medio de nuestras prácticas cristianas y con nuestras obras de misericordia, para que podamos llegar con un espíritu nuevo a las fiestas de la Pascua. De este modo es posible contemplar la misericordia, Señor, y asumirla como propio estilo de vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.